Convirtiera en mujer para bien de mi vida Por eso quise cantar y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso lo amamos mejor Y dentro de tu hogar y dentro de tu amor Y dentro de tu hogar y dentro de tu hogar Convirtiera en mujer para bien de mi vida Por eso quise cantar y gritar que te quiero Mujer consentida Y dentro de tu hogar y dentro de tu hogar Y dentro de tu hogar ¡Bravo!